muy buenas a todos chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y antes que nada os voy a pedir que os suscribáis primero para que la comunidad barça siga creciendo en youtube y segundo porque vienen cosas muy muy interesantes muy muy interesantes noticias importantísimas y posibles fichajes clax rafael leao va muy en serio joao félix entra en escena y está jorge méndez detrás o sea que todo es muy posible si no lo queréis perder y seguir estando al día darle un fuerte like ya de momento este vídeo y por supuesto suscribiros apretando la campanita para que os avisen de las notificaciones qué pasará con jordi alba esa es la gran pregunta el internacional español está cuajando una más que correcta temporada hasta el punto que está concentrado con la selección española en catar en la cita mundialista fue convocado por luís enrique debido a que ha recuperado la confianza en el lateral internacional del fútbol club barcelona un jordi alba que no se pensaba para nada poder acudir al mundial ni tanto jordi alba ni ninguno de nosotros de los que seguimos la actualidad del barça día a día debido a su escaso protagonismo en las últimas fechas en el equipo de luís enrique pero las lesiones en defensa de araujo y jules kunde y las lesiones en el lateral derecho de sergio roberto y éstor bellerén que tampoco es que cuente mucho con la confianza de xavi hernández hicieron posible que jordi alba volviese al lateral izquierdo porque marcos alonso se trasladó al centro de la zaga y alejandro valde que sirve para todo este chaval en el lateral derecho todo esto hizo que la confianza de jordi alba fuera creciendo haya obtenido muy buenas actuaciones en las últimas fechas y haya recuperado la confianza total de luis enrique hasta el punto de que ha acudido a la cita mundialista una cita mundialista que curiosamente también está alejandro valde esto en el tema jordi alba en cuanto a lo deportivo se refiere pero en el aspecto económico todo es diametralmente opuesto porque porque la masa salarial del barça lógicamente sigue disparada debido en gran parte a la nefasta gestión de la anterior junta directiva con bartomeu a la cabeza y eso hace que la porta y mateo alemán y toda la dirección técnica y junta directiva tengan que hacer juegos malabares para cuadrar la situación y vuelva a entrar jordi alba en el mes de enero justo después de terminar la cita mundialista atención bomba la porta se va a reunir con jordi alba personalmente todo esto después de la cita mundialista y le va a comunicar que no cuenta ni el club ni el cuerpo técnico con él para la temporada que viene es decir jordi aporta va a invitar a irse a jordi alba ya recordemos que al principio de temporada se intentó dar salida a jordi alba mediante una cesión que el propio jugador rechazó al inter de milán concretamente con el consiguiente enfado vamos a ver si jordi alba después de producirse la reunión se mantiene su estrés un jordi alba que recordemos ha declarado en la concentración de la selección española que piensa cumplir su contrato y que piensa retirarse en el barça o por el contrario la porta tras volverle a invitar a salir por la puerta convence al jugador de que puede rendir todavía un par de años a gran nivel pero en otro club por lo tanto con respecto a jordi alba la intención de la junta directiva y el cuerpo técnico es que no continúe la temporada que viene en gran parte también debido a su salario un salario del cual jordi alba ha manifestado por enésima vez que nadie del club se ha dirigido a él personalmente para pedirle que rebaje su salario y que cuando el club le ha pedido ayuda jordi alba se le ha dado en gran parte debido según todo esto jordi alba según palabras de jordi alba al amor hacia sus colores al amor hacia el fútbol club barcelona sigue manteniendo que nadie del club se dirigió a él es decir que si a jordi alba alguien del club se dirigiese para pedirle una rebaja del sueldo jordi alba se desprenden de estas palabras que la aceptaría vamos a ver en qué queda la reunión que va a mantener yo a la porta con jordi alba nada más terminar el mundial de que tal 2022 la renovación de balde y hay una muy importante porque jorge mendes ha puesto una condición asegurar la titularidad de alejandro balde como condición principal para la renovación lo que vuelve a invitar a indicar la puerta de salida a jordi alba un alejandro balde que finaliza contrato en junio del 2024 y que tras la renovación quedaría fijada en junio del 2027 con una cróxula de rescisión entre 500 millones y mil millones de euros un alejandro balde que actualmente tiene un salario de 200.000 euros muy por debajo de la categoría que tiene un jugador de la selección española pero lógicamente acaba de subir al primer equipo todo va paso a paso al igual que con gaby pedro y ansufati tras la renovación pasaría a cobrar de 3 a 4 millones de euros por temporada tema Frankie de Jong Frankie de Jong sigue sin aceptar una rebaja salarial un Frankie de Jong que se le indicó la puerta de salida y se le intentó traspasar al Manchester United a lo cual el jugador se negó a pesar de contar el Manchester con el técnico holandés Edith Tenkak y ahora le ha salido una nueva novia el Liverpool de Jordan Klopp muy cojo en el centro del campo esta temporada parece ser que en enero también volverá a la carga junto con el Manchester United a por los servicios de Frankie de Jong un Frankie de Jong que particularmente si se rebajase el sueldo y con las actuaciones que está teniendo en las últimas fechas no habría ningún problema que siguiese el Barça porque ese es el Frankie de Jong que todos los culés queremos de cara al mercado de invierno el Barça no dispone como ya todos sabemos de demasiado margen salarial en el tema del fair play financiero obligándole a aumentar ingresos o bien rebajar masa salarial para poder incorporar nuevos jugadores la dirección deportiva tiene varios jugadores en mente para distintas posiciones una es lateral derecho en la que Sergio Roberto y Belleri no cuentan para un futuro en la temporada que viene en el FC Barcelona ni tanto para la junta directiva ni como para la dirección técnica y creo en mi opinión que ni tanto para Belleri en su carrera deportiva ahí aparece en el lateral derecho el nombre de Diego Dalot Diego Dalot, perdón el lateral derecho internacional portugués del Manchester United finaliza contrato en junio de este próximo año y podría venir como agente libre lo que ocurre es que el Manchester United quiere sacar un rédito económico quiere sacar una compensación económica para evitar que Diego Dalot se marche libre a final de temporada y ahí es donde podría iniciar una pequeña subasta en enero y vamos a ver si entraría el Barça o no a mí particularmente Diego Dalot me parece un jugador mucho más interesante para el FC Barcelona que un central reconvertido como es el caso de Juan Foyt muy efectivo en defensa pero bastante nulo en ataque vamos a ver cómo se desarrollan las cosas podéis dejarme en la caja de comentarios qué lateral derecho os gustaría más para el Barça o que el Barça incorporase en verano si bien Diego Dalot o bien Juan Foyt el tema Sergio Busquets en la posición siguen saliendo los dos nombres de siempre un jugador internacional portugués Rubén Neves del Wolverhampton que no es un pivote natural sino un interior y de nuevo sale Zubimendi un jugador que tiene un candidato a Xavi pero que tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros algo totalmente inviable a día de hoy y tampoco me da a mí que el año que viene al no poder existir, perdón, palancas económicas como ya comunicó Javier Tebas o mejor dicho porque a Javier Tebas no le da la gana las cosas claras, en este canal siempre le decimos las cosas como las pensamos es porque a Javier Tebas no le da la gana y punto y vamos a ver cómo acaba la cosa y finalmente a quién traen porque el precio de Zubimendi como ya sabemos es prohibitivo el de Rubén Neves oscilaría entre los 65 millones y 70 millones de euros ya sabemos que Jorge Méndez podría rebajar un poquito esas pretensiones debido a la influencia que tiene el Wolverhampton y la gran relación que mantiene con la junta directiva de Joan Laporta podría venir en enero gratis mediante una cesión y a pagar 65-70 millones en junio o bien ya con un transfer en propiedad del FC Barcelona en enero pagando un precio inicial en enero de 25 millones de euros y el resto a final de temporada ¿Quién veis mejor para la posición de pivote? ¿Os gusta más Rubén Neves? ¿Os gusta más Zubimendi? Dejádmelo aquí en la caja de comentarios sin olvidarnos de que puede haber otras opciones como son las de Jorginho o las de Incolocante que podrían venir a un precio muy reducible e incluso como agentes libres con la carta de libertad bajo el brazo Nos vemos amigos en el próximo vídeo no olvidéis suscribiros pulsar un enorme like hasta la próxima Vizca al Barça